En la Casa de Pacientes con Necesidades Especiales, personal de salud de red comunitaria de diferentes municipios como Cévaco, San Isidro, Terrabona, Darío, recibieron una capacitación de medicina natural con diversos temas de importancia como plantas medicinales, toxicidad de algunas plantas, jugoterapia, entre otros. Esto con el objetivo que conozcan plantas que ayudan al organismo y algunas enfermedades, así como plantas tóxicas que pueden causar hasta un envenenamiento, asimismo algunas plantas que son antídotos para picaduras de serpientes. Bueno, el día de hoy estamos capacitando a lo que es la red comunitaria personal de salud con el objetivo de cumplir sus 14 módulos que se están impartiendo a la red comunitaria y personal de salud para que estas personas puedan ser la elegida a certificarlas, o sea a darle sus diplomas en la primera semana de diciembre. Bueno, es de mucha importancia ya que la medicina natural es muy importante, aparte de eso que es un programa más, un programa emblemático de nuestro gobierno ya que él se ha preocupado y ha visto la necesidad de darle el uso o la debida importancia a lo que es la medicina natural. Bueno, los temas que estamos abordando son lo que son las plantas medicinales, jugoterapia, toxicidad de las plantas medicinales y terapias complementarias. Pues figúrese que para mí es de mucha importancia porque me he dado cuenta de algo que desconocía y como le comentaba yo a ella que el apazote nosotros en aquel tiempo lo usábamos para nos daban nuestros padres para desparasitar y hoy me doy cuenta que es tóxico, entonces ya no lo usaría yo para mis hijos. Pues nos ha ayudado mucho porque muchas veces nosotros tenemos las plantas en la casa, las tenemos como adornos y no sabemos que son tóxicas ya que el tema de hoy es la toxicidad de las plantas. Y es bien importante saber porque muchas veces nosotros dejamos jugar a los niños con las plantas y no sabemos qué grado de problemas vayan a ocasionarlos. Muchas veces también les hacemos té porque nos dijo algún vecino, nos dijo alguien que ese té era bueno y se lo damos sin tener el cuido de aplicar la dosis adecuada en los niños. Entonces nosotros decimos, le vamos a dar para los parásitos y más bien lo que estamos haciendo es intoxicando, nos lo estamos envenenando. Bueno, las capacitaciones pues para mí han sido muy buenas porque hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Ya con esta pues ya tenemos varias capacitaciones porque estuvimos en Matagalpa, que el cual verdad ahora en los primeros días de diciembre vamos para allá nuevamente. Sí, he aprendido mucho porque figúrese que por lo menos en el caso de la comunidad en Totumbla, por lo menos yo ya tengo ya rato que he usado plantas para curar las mordeduras de víboras, de cascabeles y víboras que son venenosas pues. Y ha sido de mucho éxito todo esto. ¿Cuáles son estas plantas? Bueno, hay muchas plantas verdad que se utilizan para estos tipos o para hacer estos remedios como es el hombre grande, la caña agra y muchas plantas más. Cada uno de ellos cultivan sus plantas en sus hogares y así poder ayudar a las familias de diferentes barrios y comunidades. Realizaron prácticas de jugoterapia en donde preparan diferentes jugos naturales que llevan frutas que cada poblador puede encontrar en los diferentes mercados como naranjas, bananos, papaya, piñas, entre otros. Cada jugo tiene su función al cuerpo humano. En el caso del jugo de piña con apio que además de ser naturales en azúcar procesada es muy fácil de preparar y ayuda al hígado graso, colon a bajar de peso, entre otros beneficios.